Ahora vamos a hablar de partidas presupuestarias y el análisis que se viene porque la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que está presidida por el diputado del Frente para la Victoria, Jorge Landó, va a celebrar hoy el primer encuentro del año. Será a partir de las 12 cuando analizará la reasignación de partidas presupuestarias que ordenó el Poder Ejecutivo mediante un decreto de necesidad y urgencia. Efectivamente, el objetivo tiene que ver con los fondos especiales destinados a los municipios. El decreto fue emitido a fin de año y comunicado al Congreso a mediados de enero.